Y esto es... ¡Zuliano somos! Voy a comprarme una lupa del tamaño de Japón Lerén y de Ñapa un borrador para borrar cosas malucas Si entre ensayo y error vuelvo a intentar el ensayo para ver si con los años utilizo el borrador La gaita es la bandera de nuestra Zulianidad Zuliano amarla protegerá como la chiquiquirá Por los siglos de los siglos vivirá La reina maracaimera Allende de la frontera siempre altiva viajará La gaita es la bandera de nuestra Zulianidad Zuliano amarla protegerá como la chiquiquirá Por los siglos de los siglos Vivirá mi reina maracaimera Ayer ya de la frontera siempre altiva viajará ¡Francesca, pía! ¡Gloria, te esperamos! Voy a traer desde el cielo con Dios y su bendición Afirmo segundo rincón azul el maracaimero Para que vuelva a nacer y de su profunda sueva Resurga Resurga una raza nueva que no sepa defender La gaita es la bandera de nuestra Zulianidad Zuliano amarla protegerá como la chiquiquirá Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos vivirá La reina maracaimera Allende de la frontera siempre altiva viajará ¡Francesca, pía! La gaita es la bandera de nuestra Zulianidad Zuliano amarla protegerá como la chiquiquirá Por los siglos de los siglos vivirá mi reina maracaimera Allende de la frontera siempre altiva viajará Jesús fue mayor, esta es la tuya ¡Gonza! En el contexto caitero tan elo canta que canta Así prefiero mi gaita estremeció a nuestro pueblo Ahora desde esta tribuna en nuestras voces e instrumentos Reeditamos Reeditamos el momento ¡Viva la gaita que viva el Zulian! La gaita es la bandera de nuestra Zulianidad Zuliano amarla protegerá como la chiquiquirá Por los siglos de los siglos vivirá La reina maracaimera Allende de la frontera siempre altiva viajará La gaita es la bandera de nuestra Zulianidad Zuliano amarla protegerá como la chiquiquirá Por los siglos de los siglos vivirá mi reina maracaimera Allende de la frontera siempre altiva viajará Allende de la frontera siempre altiva viajará como la chiquiquirá